En comisión decidimos citar al director de Hacienda, propusimos también al director de Administración, porque hay algunas observaciones que van directamente a lo que es Administración, y sobre reiteraciones de observaciones que se realizaron en el periodo pasado en la rendición de cuenta, que se reiteran en este periodo, y a ver qué pasó, porque también tuvimos en la rendición de cuenta pasada que citamos al director que dijo algunas observaciones iban a subsanar. Sin embargo, vemos que esta vez volvieron a reiterar esas observaciones. Pero sí hay observaciones que nosotros consideramos que son de tener en cuenta, como por ejemplo la contratación directa, procesos que no se pasaron por licitación pública, licitaciones públicas o licitaciones abreviadas, donde el oferente o el que gana la licitación no tenía la garantía, no hizo los depósitos de garantía. Y bueno, son observaciones que nos llaman la atención y que queremos consultar a los asesores de la Intendencia por qué motivo vinieron.